Maita Perroni sacó su lado rebelde en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según relató su novio, el productor Coco Stambuc. Coco produjo el disco de la cantante y tiempo después empezaron una relación, Ad Choices, Advertising, Real Invented by The Ad Might se hizo famosa gracias a su participación en la telenovela Rebelde y la banda RBD. Después de esos proyectos la estrella se enfocó en su carrera musical, y en 2003 se lanzó Eclipse de Luna, su primer álbum. Video Tremenda inyección le puso Pedro Sol a Daniel Visogno hasta Sangro. Pero ahora sorprendió a sus fans un mensaje donde se relevaron las fantasías sexuales de ella y su pareja, o al menos eso da a entender su novio. Primero Maita escribió, y luego Coco le respondió, la actriz, como publica la verdad, tiene unos 8 millones de dólares tras 14 años de carrera. Todos están leyendo, videos AM para ti, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx